Bueno, buenos días. Primero quiero daros la enhorabuena por haber hecho el MIR y sobre todo que disfrutéis primero de esos tres meses que os quedan ahora de vacaciones porque yo creo que después nunca más vais a volver a tener tres meses de vacaciones, así que disfrutadla. Por tanto, yo os voy a intentar comentar la especialidad de anestesia. Yo creo que es la más desconocida porque durante la carrera casi nunca tenemos contacto con esta especialidad. Yo creo que se trata en tres áreas principalmente. Primero se maneja al paciente en el quirófano, sea pre-entrado o post-operatorio, se hace el tratamiento del dolor y después hay una parte que es el manejo del paciente crítico que llevamos un poquito en conjunto con la unidad de UCI. He diferenciado entre unidad de reanimación y unidad de UCI un poquito con intención porque hay hospitales en los que hay una reanimación únicamente se tratan pacientes de post-operados de 24-48 horas y a la vez hayan estesólogos en unidades de UCI que llevan post-operados de más larga duración, post-operados cardíacos, trasplantes, etc. Más adelante os explicaré un poquito más este tema a nivel de hospitales. A nivel de la especialidad, los conocimientos básicos que debéis de tener es en fisiología y fisiopatología, eso es básico. Farmacología y farmacocinética, también eso es fundamental, tened en cuenta que cada día tenéis que poner a un paciente en un coma profundo para que lo puedan operar y despertarlo a lo mejor a las dos horas. Por tanto, el conocimiento farmacológico en esa especialidad es fundamental. Y después hay una parte de anatomía que es un poquito más específica quizás a la parte de cirugía ortopédica, donde se tienen que hacer los bloqueos, hay que conocer bien la anatomía y las vías nerviosas. Sobre todo ahora cada vez más está apoyada con el ecógrafo y gracias a la eco de plexos y de extremidades se puede hacer este tipo de bloqueo. Y obviamente para las vías centrales, sheldons y demás, que también tenemos apoyo con el ecógrafo. Por tanto, es una especialidad muy amplia. Esencialmente es una especialidad que se desarrolla en el quirófano, aunque queda la parte de UCI, pero es una especialidad exclusivamente médica, o casi exclusivamente médica. Las tres grandes áreas son el quirófano, la UCI y el dolor. He puesto una parte de urgencias que viene más abajo, en la que maneja un poquito el politrauma, las RCPs, intubaciones urgentes, etc. El manejo en quirófano, cada vez más yo creo que las dos grandes subespecialidades del quirófano va a ser la cirugía cardíaca torácica y la cirugía pediátrica. Yo creo que esto ya casi todos los hospitales tienen equipos cerrados de anestesiólogos que llevan únicamente estos dos tipos de cirugías. En la cirugía cardíaca tendréis acceso a la ecotransesofágico intraoperatorio, ecotrans torácico, varios tipos de monitoring, fangans, etc. Y cirugía pediátrica ya es un campo muy específico. Hay hospitales aquí en Barcelona, el San Juan de Déu, que es un hospital exclusivamente pediátrico, y el Valle. Y los demás hospitales hacemos pediatría, pero menor. Otorrino, algo de cirugía, pero no algo tan complejo como lo que puedan hacer esos dos hospitales. Casi todos los residentes de los demás hospitales vamos a rotar o bien al Valle o bien al San Juan de Déu. Tres meses para completar esta parte. Y después está la cirugía ortopédica, que también con la entrada del ecógrafo para este tipo de cirugía, casi ahora mismo el 80 o 90% de este tipo de anestesias son locoregionales. Casi pocas veces tenemos recurso a una anestesia general en esta área y el ecógrafo, obviamente, es una parte importante. Y después otras especialidades, neurocirugía, cirugía general, que quizás todavía no son tan específicas como las anteriores mencionadas. La UCI. La UCI es la gran unidad donde nos mezclamos todos con los sociólogos, los cardiólogos. Generalmente en los hospitales suele ser una parte multidisciplinar. En el hospital donde estoy, que es en San Pablo, como bien ha dicho la compañera previamente, tenemos una UCI de 34 gamas, pero están compartidas. Es decir, estamos ahí los anestesiólogos, los cardiólogos y los sociólogos. Los sociólogos llevan 18 camas, nosotros llevamos 12 camas y los cardiólogos llevan 6. Siempre hay un poquito de roce, pero yo creo que es excelente. Para poder aprender, puedes aprender de cualquier tipo de especialidad. Y es súper dinámico y realmente es una oportunidad esto. Que puedan crearse unidades así, en la que independientemente de la especialidad de la que venga uno, simplemente las ganas que tenga de hacer UCI y el gusto. Es verdad que cada vez los anestesiólogos que se dedican a este tipo de área, se van dedicando cada vez más exclusivamente a este tipo de área. Y cada vez tocan menos quirófano. Pero bueno, es como los cardiólogos, cada vez se dedican más a unidades de coro y menos a sala, por ejemplo. Pues más o menos el mismo tipo de cosas. Siempre en este tipo de unidades, como ya habéis comentado, se usan múltiples técnicas. Diálisis, monitorización, el ecógrafo otra vez. El ecógrafo ya va a ser un aparato recurrente, yo creo, para todas las especialidades. Cuanto más grande sea la UCI y más grande sea el hospital, más tendréis acceso a asistencias ventriculares, trasplantes, hepáticos, cardíacos, pulmonares. Y esencialmente en esta unidad yo creo que no se hacen diagnósticos. Generalmente ahí lo que diagnosticamos es un síndrome y hacemos manejo de síndromes. Manejamos distrés, sepsis, shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria. Pero generalmente el paciente nos llega ya diagnosticado o postoperado en todo caso. La tercera gran unidad es el tratamiento del dolor. Ahí sí que tenéis acceso a consultas, pero esta especialidad, subespecialidad, es ya una subespecialidad. La gente que se dedica al dolor no se dedica ni a la UCI ni al quirófano. Tienen un área donde se pueden hacer técnicas radiológicas y cada vez se van sacando más másteres para el manejo del dolor y yo creo que es la más especializada en este momento. Si a alguien le gustan las consultas y a la vez quiera hacer un poquito de quirófano, puede ser una buena opción. Y después ya por último la parte de urgencias, que puede estar englobada en las otras tres, que es el manejo del politrauma. Según el hospital lo manejará el cirujano o el anestesiólogo, cada vez más igual. Hay equipos multidisciplinares y suele haber o bien un anestesiólogo para el manejo del politraumático o un cirujano o un usiólogo. Cualquiera de las tres especialidades pueden estar ahí ubicadas. Como veis, anestesia es una especialidad que toca un poco de todo. Si queréis una especialidad más general, más médica, yo creo que esto es una buena opción. La residencia. Casi todos los hospitales tienen la residencia estructurada el primer año en 6-9 meses de rotaciones externas. Nos vamos a rotar a cardio, neumo, nefro, neuro, rayos, según el hospital. En un hospital íbamos a esas cinco especialidades. En el segundo año suele ser la rotación por el quirófano, esencialmente quirúrgica. Trauma, otorrino, máxilo, todas estas. En el tercer año suele ser el paciente crítico, que nos vamos tres meses a la coro, tres meses con un sociólogo, tres meses en nuestra UCI. Y más o menos eso es la estructura que tienen todos los hospitales. Va cambiando un poquito los meses. Y después, por último, el último año es una vuelta al quirófano en la que se hacen las cirugías grandes. Cardíaca, torácica, neuro y pediatría generalmente. Y al final suele ser el tratamiento del dolor. Es verdad que durante la residencia tocamos poco el tratamiento del dolor. Pero yo creo que no tenéis que buscar un hospital, como yo creo que ya han dicho otras especialidades, no hay que buscar el hospital donde se hace el trasplante hepático o el hospital donde se hace el trasplante cardíaco. Yo creo que la residencia se trata de salir formado de forma general, de poder hacer de todo. Y si después de los cuatro o cinco años que ya os habéis formado de forma general, pues ya os podéis dedicar a hacer una cosa más específica y dedicaros a una cosa en concreto. Pero no creo que el objetivo ahora sea de buscar un hospital donde sea el mejor sitio del mundo para hacer trasplante hepático o para llevar un paciente trasplantado hepático. Las guardias, también tenéis que preguntar por eso. Según los hospitales, los anestesoros, como tocamos varias áreas, o bien hacen guardias únicamente de anestesia, sin más, o bien hacen guardias en otros servicios. Sea de semicríticos, urgencias de puertas, UCI, ¿vale? Generalmente suelen ser entre esos tres otros servicios, ¿vale? Después el tipo de hospital, grande o pequeño. Bueno, yo creo que siempre para esta especialidad en concreto debería de ser un hospital grande, ¿vale? Porque yo creo que es un hospital donde vais a tener mucho volumen, vais a ver mucha patología, vais a estar en contacto con gente que hace de todo. Es decir, podréis estar al lado de un quirófano donde alguien está haciendo una cardíaca y al lado una neurocirugía y tendréis un contacto, digamos, diario con todas las especialidades. También a nivel de guardias, podréis ver más cosas, más pacientes politraumáticos. No es lo mismo ir a rotar tres meses en el Valle o en el San Juan de Déu y volver, y no volver a ser un niño durante tres años y medio, que poder ir tres meses y volver a tu hospital y seguir teniendo dos, tres quirófanos a la semana pediátricos, ¿vale? O seguir haciendo niños de forma urgente, ¿vale? Y tener una UCI pediátrica que os permita tener, poder hacer un poquito de cirugía pediátrica, un poquito no tan complicada, obviamente, como en esos hospitales, pero que os pueda tener un poquito más de variedad, digamos. ¿Vale? Siempre preguntar por una rotación externa, ¿vale? Si es posible. Realmente suele ser difícil, ¿vale? Porque las guardias son bastantes y bastante malas, ¿vale? No es una especialidad en la que se vive bien, ¿vale? Suele ser, tenemos la fama de estar leyendo el periódico, tomar un café, pero no es siempre así, ¿vale? Está bien tener momentos así, es bueno, ¿vale? Pero las guardias no son siempre buenas, ¿vale? Siempre tenemos la oclusión intestinal a las doce de la noche y la cesárea a las cinco de la mañana. Podemos hacer un estudio de por qué hay cesárea siempre a las cinco de la mañana, pero es así, ¿vale? Por tanto, una especialidad tranquila no siempre. Los hospitales, ¿vale? Yo creo que cada vez poner una lista de hospitales es más y más complicado, ¿vale? No he puesto los números porque veréis que es muy variable, ¿vale? Pasamos de, por ejemplo, el Valle se empieza a coger con un número 70 y acaba con un 2.000 y pico. El Clínico empieza con un 80, creo, y acaba con un 1.800. Es muy complicado. El San Pao está por ahí en medio. Pero bueno, yo he puesto esos cinco hospitales porque yo creo que son los más relevantes aquí en Barcelona, los más grandes, los que tienen más volumen, ¿vale? El Clínico, yo creo que todos sabéis la fama del Clínico, ya se ha comentado en otras especialidades. El hospital, yo creo, casi el que más publica de España, el que más investigación hace. Tiene la característica, en esta especialidad, de que es un hospital en el que no hay uciólogo, ¿vale? No hay unidad de UCI propiamente dicha. Las UCIs están llevadas por las diferentes especialidades quirúrgicas, ayudadas, pues, por diferentes especialidades médicas o el anestesiólogo en cuestión, ¿vale? Entonces, quizás tengáis más manejo del paciente crítico en este hospital. El hospital de San Pablo lo he puesto en segunda posición, quizás no es una cosa muy objetiva, pero bueno, es verdad que siempre el hospital de San Pablo, en todas las otras especialidades quirúrgicas que habéis ido viendo a lo largo de la mañana, sale en tercera y cuarta posición en otras especialidades. Por tanto, la anestesia está tan ligada a esas especialidades que yo creo que cuanto más volumen vais a tener, cuanto más buena sea una especialidad, las otras especialidades quirúrgicas, más podréis hacer en anestesia, más compleja será la anestesia y más compleja será el paciente. El San Pablo está, pues, conocido, digamos, por el tipo de unidad de cuidados intensivos que lleva anestesia. Esencialmente suelen ser postoperados de cirugía cardíaca, ¿vale? Posttransplantados, con asistencias ventriculares, solemos manejar un poquito todo el paciente postcardíaco, ¿vale? Poco postoperatorio y obviamente no es un hospital en la que se maneje un paciente crítico médico, ¿vale? Eso sí que ahí no tenemos acceso nosotros, lo hacen únicamente el luciólogo. A diferencia del Belville, que tiene una rea muy potente, ¿vale? Y ahí sí que tienen manejo, tienen una rea de urgencias, digamos, y la maneja el anestesiólogo. ¿Vale? Si os gusta el tipo de paciente médico de demálogo de pulmón o neurológico urgente, digamos, con el box de shockage que tienen, es muy bueno, ¿vale? Es hospital. Y he puesto el Belville y Valle como dos hospitales grandes, porque, bueno, eso también depende de los gustos. Yo siempre aconsejo un hospital grande, está claro, pero quizás no tan grande hasta el punto de perderse, ¿vale? Quizás en el Valle que entran 12 residentes al año, el R4 no conoce al R1, es decir, no tienen ningún contacto, no se pueden ver, ¿vale? Entonces quizás esto tampoco es bueno, pero el Valle cada vez se está estructurando más las rotaciones de los residentes. Yo creo que eso es importante que os preguntéis. Cuando vayáis a preguntar a un hospital por la especialidad de anestesia, no sea que cada día os manden a un quirófano, ¿vale? Que por lo menos tengáis una rotación estructurada de saber qué tipo de cirugía vais a hacer cada mes, es decir, que hagáis dos meses de otorrino, cuatro de trauma, tres de neurocirugía, tres de cardíaca, etcétera, ¿vale? Y el hospital de Hermar lo he puesto en quinta posición porque es un hospital excelente, yo creo que tiene a nivel anestésico la mejor fama docente de todos los demás hospitales, a nivel docente es el mejor, pero viene en quinta posición quizás porque no tiene todas las demás especialidades, ¿vale? No tiene ni cardíaca, ni torácica, ni vascular, ni pediatría, ¿vale? Pero a nivel docente yo creo que es de lo mejor que hay. Como digo, esto no es una clasificación, Estoy un poquito orientados sobre el tipo de hospital que hay aquí en Barcelona y las diferencias que hay entre cada uno, ¿vale? He puesto aquí el Parc Taulí y el de Sabadell, el Taulí yo creo que es un excelente hospital a nivel de investigaciones de los mejores, a nivel de manejo del paciente politraumático también, es donde se hace el curso a TLS, ahí lo suele llevar más el equipo de cirujanos, pero, bueno, yo creo que los dos hospitales se van en y son excelentes. Después vendrían hospitales más pequeños, que son Dos de Mayo, Mataró, Granoyers, Terraza y la Mutua de Terraza. No creo que sean peores que los demás, son más pequeños, pero, bueno, yo tengo compañeros que son de... En los dos últimos años en el hospital han venido dos personas del mar, dos del clínico, una persona de Mataró y una persona de Granoyers y la verdad es que no, y cuando hablo con ellos para hacer una clasificación no damos una, es decir, es imposible clasificar, es simplemente dar una orientación de más o menos según el número que tengáis intentar orientaros de la mejor manera, pero no se trata de poner uno antes que otro. Y después los dos, estos últimos, los he puesto porque Hospital General y The Show son hospitales privados y Manresa e Igualada son hospitales que llevan, es su segundo año de residente, creo, y quizás son más recientes y son todavía, no están tan estructurados como los demás, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es una especialidad muy amplia, ¿vale? con mucha proyección de futuro, ¿vale? Cada vez más en los hospitales pequeños que he nombrado aquí al final hay más unidades de reanimación, ¿vale? Cada vez se van a necesitar más anestesiólogos, ¿vale? Siempre tendréis, podréis hacer guardias de anestesia, ¿vale? Y cada vez más las especialidades médicas hacen más técnicas, ¿vale? Técnicas que requieren de la presencia de un anestesiólogo, por tanto, es verdad que hoy en día por los tiempos que corren no hay tanto trabajo como antes, es decir, yo cuando entré mis seres mayores acababan y podían irse a cualquier hospital de tercer nivel de Barcelona sin ningún problema, ¿vale? No es el caso hoy en día, no está así, no es tan así, ¿vale? Pero sí que sigue habiendo muchas oportunidades de trabajo y la ventaja que tenemos es que podemos trabajar, pues eso, de usiólogo, anestesiólogo, en una consulta tratando el dolor y podemos trabajar en un hospital de tercer nivel haciendo una cirugía cardíaca compleja o en una mutua privada haciendo traumatología únicamente, ¿vale? Es decir, opciones de trabajo múltiples. Y bueno, sobre todo, deciros también que no escojáis la especialidad por el trabajo, ¿vale? Tened en cuenta que si cogeis algo es porque realmente os gusta, ¿vale? Hay una frase que siempre me recuerdo un adjunto mío que siempre me decía que si hacemos una media de una guardia cada cinco años, al cabo de cinco años de especialidad nos hemos pasado un año entero en el hospital. Por tanto, yo creo que esta frase es muy importante intentar elegir lo que más os gusta, ¿vale? Lo que más os apetezca. Sobre todo, no pensáis tanto en la especialidad de futuro porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de cuatro o cinco años. ¿Vale? Muchas gracias y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.